Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y le cuento que esta mañana un auto chocó contra una pipa repartidora de gas en pleno centro de la Ciudad de México. El percance ocasionó que el tráfico se viera afectado durante varios minutos. Estos hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Insurgentes con la calle Tomás Alva Edison. Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo algunas con crisis nerviosas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.